Estamos grabando De hecho yo debería haber puesto Esto acá Ahí está Todavía no pasamos a cambiar esto En lo que espero que venga gente Y hablo un poco con ustedes Así que Nada Youtube aviso De puta madre De puta madre Han venido a un espectáculo increíble Creo que después del Errores y curiosidades Ya queda todo muy establecido En plan Ya Ya saben a lo que vienen Espero Estimo Asumo Que ustedes Saben A lo que vienen Así que Bueno En primera instancia Hay que decir un poco eso Y en segundo nada Hola a todo el mundo de vuelta El punto bueno Es que creo que ya vimos lo peor La idea para el directo de hoy En realidad Iba a ser agarrar Y hacer un super ultra mega hiper directo Con todos los capítulos Pero Considerando Que creo que era ya demasiado En parte Y eso de que Hay como una sección Muy diferente Entre estos capítulos Los de las perfects Y el mini arco Que tenemos Bueno si es un mini arco Que tenemos después De estos tres capítulos Decidí separarlos Y es probable que el siguiente directo Ya sea de los otros tres capítulos Y bueno ya tenemos ahí Toda esa saga Y lo vemos en un overall Pero bueno Igual van a salir a decir Que daños hay No tengo idea Y Ekuja Está acá en la llamada Pero está muteado Así que bueno En lo que veo Si vuelve Bueno va a volver Va a volver por algún trono En lo que vuelve Bueno Mientras espero que ya haya más gente Y nada Les damos un chance Antes de hablar de Estos maravillosos capítulos Que han sido totalmente increíbles Y para nada Horribles Y no está el grupo En este momento Somos una dupla Y bueno No salimos de ser una dupla Así que bueno Cosas Aquí Acabo de llegar Ok ok ¿Serás gentil Dray? No Si increíble Yo por supuesto Soy siempre gentil Con los productos Nunca Nunca me propaso Siempre Digo mis cosas Con mucha sutileza Para tener cuidado De no herir Ningún tipo de sensibilidad Yo Por supuesto Que soy gentil La pregunta es ¿Cuándo No lo he sido? Ok Ahí está Cuja Aló alú Hola Hola En Adventure 2020 No existe Akari Akari Hikari Hikari Sí Hikari Sí existe Hikari Takeru Sí existen Hikari Muridos Son los padres Sí Bueno Kokuja acá Creo que ya podemos Proceder para hablar Del capítulo Como tal Así que nada Vamos a hablar del capítulo De Koujiro Ok Capítulo que Como va a doler El capítulo No empieza No empieza Mostrándonos Que está haciendo El grupo De Yamato Que de hecho Es una secuencia Habitual Que te muestran En el caso De un grupo Y demás Esto ya no es Ninguna sorpresa Está ahí Joe tratando De De bueno Hacer amistades Le dice a Yamato Hey subite Y Yamato Bueno Nada Me vale verga Claro Le vale verga Básicamente Lo cual es Un detalle importante Para el capítulo De Joe Pero a eso Vamos a hablar Más tarde Y después Nos muestran Algo que es Increíble Mágico Especial Y es Muerte A ver Es que Es un anime Yo entiendo Es ficción Lo que quieras Pero hay Un corte de luz Se avisó Que iba a haber Un corte de luz La gente ya sabe Que los semáforos La gente sabe Que los semáforos No andan La gente La gente lo sabe Y más en Japón Estamos hablando de Japón No en cualquier lado Japón Se le avisó a todo el mundo Que hay cortes de luz Que no andan un carajo Pero Pero igual Aún así Hay super choques De tránsito Y es como Bueno Podía Podía No Claro que no podía pasar Se descarriló Un tren De hecho Esto hubo un super debate No lo puse en errores Ni nada No lo puse en errores Ni nada Esto de lo del tren Porque era super exagerado Hubo un debate Muy fuerte Sobre esta porquería Que lo leí en comentarios Donde explicaban Que era posible Que pasara Si las baterías Que tienen los trenes O sea Era como un escenario O sea Técnicamente es posible Que ocurra Pero ese Es un tren eléctrico Si estás en un super corte Avisado Exacto 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 Era ese posible De Es posible Pero al mismo tiempo Es Es ese posible Que decís Claro En el mundo real Eso ¿Cuáles son las posibles De que pasen? Y no pasaría No O sea Puede pasar Pero de que Para pasar Pasar Y es tan posible Como que un cohete agarre Y de la nada Este cayendo Y suba por arriba Y no explote ¿No? O sea Pero eso no ¿Era necesario? Y aparentemente Dentro de 2020 Tiene que decirte No Porque mirá Lo que está pasando La situación ¿No? Claro Decime Es como que Si yo lanzo Un cohete a la luna ¿No? Con solamente Dos gotitas De combustible Y sí Obviamente Se va a ir a la mierda Va a caerse A mitad del viaje Pero Es tan estúpido Sí, sí, sí Y es como Tienen que hacer esto Porque claro Ya en los capítulos unidos Nos mostraron Una amenaza mucho mayor Y tienen que mostrar Que la mierda Está fuerte Y es como No man La mierda Nunca estuvo fuerte Era un puto corte De luz de porquería Y sobre dramatizar El asunto A efectos del espectador A mis efectos No ayuda De hecho Se ve ridículo Se ve risible Entonces nada Vemos que no Es que mirá Es que hay un puto O sea O sea Un edificio Está prendido Fuego Un edificio En Japón Por un corte de luz En Japón Por un corte de luz Un edificio Se prendió Fuego En Japón No me puedo creer esto Lo siento Es muy estúpido Es muy estúpido Es como ¿Cómo? Si fuera Argentina Te la recontra Creo hermano Te la recontra Pero te la Ni la dudo Ni la dudo Pero Japón Es Japón No te lo puedo creer Si es Japón Lo siento No es que no lo puedo creer Si es Japón No puedo No puedo En fin Volvemos con el grupo Y nada Acá se presenta Un plot De la trama Es que la tablet De Koshiro Falla Y sé que parece Difícil de creer En realidad No se viene a Koshiro Es creíble Pero todo el plot Se centra en que La tablet De Koshiro Falla Y bueno Ahí vamos a tener El punto central Va en ese Cuestión Otro punto importante Que va a ser Relevante Para el capítulo Es que encuentran Estos cristales Chidoris Donde se ven Reflejados Y bueno Están en una especie De cañón Hasta acá A ver Seamos francos Hasta este punto Vos decís Bueno El capítulo anterior Fue una mierda Lo de Japón Es una porquería Realmente No me lo creo Pero bueno De momento Que se yo Si no no es los flashes De Japón Claro Claro Bueno Se confundieron de anime En esa escena Claro De momento decís Bueno Está bien Está pasable Yo No es hora No es hora No llegamos a esos niveles Así que más o menos Vamos a tirar Para adelante Vamos a tirar Sale Salen Kuagamons Así mamadísimos O sea Ok Está ahí Está Chidori Aparece un Kuagamon Y decís Bueno Está bien Entiendo Está en la preview Y la de Kuagamon Que se yo Vienen más Kuagamons Vos ahí decís Bueno Que se yo Agarran a Ana Evolucionarán Y los harán Merda No son Kuagamons De porquería A ver Un poco de De contexto Estamos hablando De que Tenemos a esta Umon Que está mamadísimo Vimos la pelea Contra Auremon Que el tiempo Claramente Está mamado Las cosas Bueno Las cosas es que Empiezan a pelear Todos evolucionaron Súper rápido Por cierto Tanto importante O sea De hecho no vemos La secuencia De Greymon Afortunadamente Se solamente Hace una bolita de luz Lo cual me gustó Menos mal Si cuando Este capítulo Fue como bueno Algo zafable Fue rápido Claro Por lo menos De momento estamos viendo Que todo va Parece que va bien Y nada Se pone ahí Cautinimona A pelear con Kuagamon Es una referencia A que son los bichos Y todo el asunto Y yo decís Bueno Está bien Todo bien Y acá es cuando decís Ok ya no está bien Porque claro Los personajes Que se empiezan a recibir No una paliza Sino una tremenda paliza gitana Y uno se pregunta A ver Primero que nada ¿Recuerdas que Cautinimona Como 5 capítulos Greymon solo Se fundió A como 4 Con el ramón A la vez Y ahora no pudo encontrar Un Kuagamon ¿Se acuerdan cuando Cautinimona agarró Y llegó y tiró Su mega blaster Y cagó todo el ataque Que los cobró el ramón ¿Te lo acuerdas de esa? De que los fundió a todos Y acá parece que no Acá parece que ¿En Sudemund No le ganó como a 4 o 5 Tilomons a la vez? También También Pero claro Como los power levels No importan Y no existen Da igual Y acá el mega blaster En lugar de ser Un super rayo Mamadísimo Es una especie De bolita Chafa eléctrica Que nos hace Una puta mierda Y uno diría En este punto Bueno Está bien Entiendo que No, no lo entiendo No lo acepto Es una porquería Pero Pueden evolucionar a perfect ¿Verdad? No Respuesta No, no pueden No pueden evolucionar a perfect Y es como O sea Mi cara era esta Esta era yo Yo era como ¿Qué es esta porquería? Man ¿Quién escribió esto? Y Y lo estaba ahí viendo Lo estaba ahí viendo Es que no Es que no Y A ver Esta es la excusa de Pero Trash Es que no tiene Vale Verga Pero en el capítulo anterior Yamato Literalmente Yamato estaba ahí Y hizo Evolucioná Puto Y ya está El humor evolucionó Muy estúpido Así que nada Pero Perdón Es que no puedo Me duele Me quema Me lastima Pero nada Los guagamones Están muy mamados Aparentemente Hay una cosa Hay que seguir Que fue positiva Hay un plano secuencia Que es genial Que es que te muestran Como la vista De guagamón Ok Nos ponen esto Está muy bien Muy bien animado Seguimos O sea Esta secuencia Estuvo muy buena Esa secuencia Estuvo muy 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 bueno O sea Fue agradable de ver Quiero destacar Porque A ver El guión se va a hacer una mierda Pero este capítulo Tiene unos momentos Tiene como tres momentos De este estilo Muy pepinos Así que No sé si Te pareció chida a vos Pero O sea Mira La secuencia La secuencia Estuvo bien hecha O sea La secuencia Si obviás Que no tiene Que es una porquería No obvio Si bien estaba buena Es como que ya estaba Me había desencantado No 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 Sí sí obvio Obviando Obviando que El contexto De la secuencia Es una mierda Porque lo es O sea Yo lo siento mucho Pero para mí Es una porquería Bueno nada Esto estuvo bien hecho Fue bien ejecutado Y nada Hacen mierda Cuagamón de un golpe Greymon hace mierda al otro Y acá están todos Ahí los panas trancas Y uno diría Ahora podrían evolucionar Aparentemente no No se puede Porque No sé No sí lo sé La trama no le conviene Que eso ocurra Y como no le conviene Que eso ocurra No va a pasar Y es como bueno Me parece que Estamos con un guión Que es una absoluta basura Me confirman en los comentarios Que el guión Es como Una porquería Yo los espero No no está ahí Pero yo te aseguro Que dicen que es una verga Me lo confirman Quizás soy yo Quizás Quizás el hecho De que no evolucione Porque sí No huele un poco a bobo Vuela mucho a bobo Pero bueno Espero confirmación ¿No? Espero confirmación textual Ok Acá me lo están confirmando Aparentemente Aparentemente Mi inteligencia O sea Mis contactos Me dicen que Efectivamente confirman Que el guión Es una mierda Dejando de lado Que básicamente A este punto El capítulo Me perdió por completo Y es como Sacame Sacame de este abismo Matame Volveme a matar Porque estoy viendo esto Y después recuerdo que Si no no hay pizzas de roquefort Perdón Perdón Si no no hay maní Ahora mi medida es maní Porque ya no puedo comer pizzas Claro Ya no puedo comer pizzas de roquefort Así que ahora Mi unidad de medidas son manís Es una comida que me gusta Y no tiene gluten Lo cual es increíble Entonces claro No hay maní Y si yo no puedo comprar maní No hay situación acá Entonces Claro Seguimos Aparece el cubamón Y uno dice Bueno Era una situación Que se puede resolver En dos minutos Te lo estoy evolucionando Pero acá no Acá Los protas tienen que huir Y aparte Ahora los cubamones Es un perfect Es peligroso Y ustedes tienen los perfect Pero no importa Un perfect es peligroso Exacto Es como Es un perfect Huyamos Pero tenemos ¡Huyamos! Pero tenemos ¡Huyamos! Pero nuestros shibos son guerreros Huyamos dije Y ahora los cubamones Aparentemente también son perfect Porque En la escena anterior Acaban de hacerlos miedo A un madrazo Y ahora Es como que No solamente Los cubamones estos son mamadísimos Sino que están hechos Adamanthium hermano Perdón Cromdigy soy Adamanthium es No me imagino Los tipos se tiran contra piedras Se lanzan Golpean Les pegan Resucitan O sea No sé que les pasa Este cubamone Al que le habían golpeado antes Y el tipo ¡Oh! Estoy re duro Y es como ¡Mati! Hicieron mierda ¿Qué carajo se está pasando acá? Y es como Bueno no sé Solamente ocurre Tragalo Aceptalo Y seguí adelante con tu vida Diciendo eso Podemos proseguir ¿No? Cogero tiene este sentimiento De soy un inútil No valgo para nada Y uno dice Bueno está bien A ver ese plot del personaje Tiene sentido bajo su contexto O sea Está bien O no puedo cometer mucho caso Está bien O sea Todo está bien Es un capítulo estilo de moraleja Las lecciones Hay que depender de la tecnología Es un mensaje chido para los niños Ahí O sea Obviando eso Claro O sea Está ahí Cuestión que llega a un punto Esta escena Esta escena Porque claro Llega un punto donde Una cosa que me gustó del capítulo Es ¿Viste la parte donde Cauter y Molde dice No me importa nada vieja Yo voy Cauter y Molde está guiándolo todo Sí Le empieza a pegar con los covistas O sea Toma Toma Esa escena Esa escena estuvo buena He de admitir que Me causó gracia O sea Tendrás un guión de mierda Pero al menos Cauter y Molde Tiene su personalidad ahí Que está ahí Y me dio risa Que el tipo O sea Fue una cosa ahí como Cuenta que cada vez más Y más personajes Están volviendo Tipo Axe cómicos Sí Sí Pero Cauter y Molde como que Yo creo en mí mismo Y le empezó a golpear Y lamento decir que Que bueno Me encanta la escena Donde Cauter y Molde mira Cauter y Molde está en plan Es como Cauter y Molde hijo de puta Cauter y Molde Que no entiendo ¿no? Pero es como Cauter y Molde hijo de puta Lo están haciendo mierda Al pibe Hace algo flaco Y es como No no Cauter y Molde está Ayúdame Me quedé sin pilas Pero bueno Oviando este momento Oviando esta escena Nada Seguimos Y bueno Nada Cauter y Molde no puede Pero acá Cauter y Molde Tiene una charla que dice Kojiro escuchá Escuchá Kojiro Tienes que agarrar Y creer en vos mismo ¿Ok? Y creer que podés hacerlo Porque tenés tu mente ¿De acuerdo? Y eso es lo que realmente importa Entonces Kojiro dice ¡Claro! Y le dice que ataque A un punto concreto Y usa estrategia Que de vuelta La serie a veces se acuerda De usar estrategia Y otras veces No Segunda convenga también En un capítulo Tienes a Taichi Que es como Hacker Man Y al otro No de hecho Kojiro en unos capítulos Es Hacker Man Y al otro es como Bueno Que no puede Está chiquito Lo mismo con Taichi En unos capítulos es Kojiro agarraba la tablet Le mandaba las fotos A la gente en internet Y decía Gente Ustedes que son Smurf En este jueguito ¿Cómo hago acá? Mientras le contesta Al otro flaco de la NASA Por su super discordizarro Y es como ¿De qué carajo Me estás hablando Pendejo? Entonces nada Bueno Se le caen las piedritas Todo chidori Todo bien Y Kojiro dice Entiendo Debo creer en mí mismo Y Kojiro cree tanto Que evolución Listo Eso está Buenísimo 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 Bueno La cuestión La cuestión con la evolución Es que No significa nada Es un hecho evidente Es el mismo caso De Garugamon Porque Todo se tiene que forzar Y torcer A un punto Donde Kojiro sí Tiene que tener la evolución Porque el capítulo Tiene que tener la evolución De Kojiro No porque surge De forma natural De hecho no hay ninguna Evolución perfecta Desgraciadamente Seamos francos Que surge de forma natural Todas son por situaciones Forzadas E ilógicas Desde MetalGreymon Que era un Dude Dude Podían hacerlo en mierda Entre todos Hasta bueno Sudamos Pero de Sudamos Vamos a hablar más tarde Y acá es como Ok Ocurrió Quizás Puede ser un poco loco ¿Qué tal si? No sé En este capítulo Kojiro se separaba Del grupo Se separaba en plan Solo No sé Le pasaba algo Ahí lo agarraban Los cuantos cubos de Gamón Claro Claro Y tenía que después Kojiro enfrentarse A toda una O sea ¿Qué tal? Mirá Voy a poner un ejemplo ¿Qué tal si hay una secuencia Donde Es una idea mía La acabo de tener La acabo de tener recién Para que vean Están en el mismo cañón Y tienen una pelea Contra los cubos Que salen de la nada Y evolucionan A MetalGreymon Cauterimon Y Limon Y los están haciendo mierda Y en un momento Sale Okugamon Y Okugamon No representa la amenaza Pero sale de la nada Y todo el daño Que hicieron por el combate Hace que todo el cañón Se ponga muy inestable Y todo se cae Y se hace mierda Y Kojiro se queda separado El resto del grupo Y nadie sabe Donde carajos están Y bueno Queda todo bastante jodido Y Kojiro empieza a ver Por donde carajos ir Y encontrar a los demás Y es cuando se encuentran Con los cubamon Con los cubamon Y todo eso Y después también Nos muestran Que Taichi y Mimi Lo están buscando Y todo hubiera sido Mucho más orgánico Y hubiera justificado Que el tipo Se sacara su puta evolución Y O sea Fue una idea Que acabo de tener O sea Por ahí están En mejor o peor No sé Como van a ver Ustedes Creo que era Era una forma de No lo sé Quizás Que no se sienta Toda una puta mierda Es una idea mía Yo lo dejo ahí Que soy yo Bueno o sea Como que Ya está Este punto No tal nada Tiene sentido Nada Pero bueno Era como que No sé Que faltaba Que tengas a Omega Mon Al lado de Cabo Terimón Y es Che Omega Mon No puede hacer nada Evolución a Cabo Terimón Dale Ya Literal No me sorprendería Que hayan pasado En el capítulo futuro Entonces nada Ahí agarran Y se ponen a pelear Ahí mamadísimos Y ahora Esto me causó Mucha gracia A que ni mismo Lo estaban haciendo mierda Pasa lo de Couchiro Y ahí Greymon dice No es cierto Que estoy remamado Y agarra y hace mierda A dos A dos Al mismo tiempo Y es como ¿Qué? O sea La estrategia con la que ganaron Es tan estúpida Que acaba de ¿Se acuerdan del chiste Este que dice De X Evolution Donde digo Y en ese momento Doruguremon se da cuenta Que la película Ya duró una hora Y básicamente Evolución alfamon Bueno es básicamente Lo mismo Es como Y en ese momento Greymon recordó Que ya está En el tramo final Del capítulo Y ya salió Al Turcauterimón Y es como Ya está listo Ya me tengo que Dejar de limitar Como Ok Está bien De acuerdo Gracias por tu donation Muy amable Pero Pero bueno Fue como una A ver Prefiero Francamente Ver al coach Haciendo letras raras Con sus introspecciones Estúpidas del conocimiento Que era una mierda Súper densa ¿Qué es esto? O sea Al menos la mierda Densa Era pretenciosa Pretenciosa Pero no me insultaba Y esto Como que me insulta No es pretencioso Porque no tiene Pero te insulta Bueno O sea Un poco O sea A mí me molesta El tema De la estrategia En la que dan vuelta A la pelea ¿Viste? Oh sí, sí Para qué Sería que decir No, en un momento Agarran El coachero le dice Muchachos Los espejitos Que vi antes Que convenientemente Estaban por ahí Ah, sí, cierto Y lo empiezan a hacer mierda A todos Y bueno Pasa eso Ahora sí, decime Usan los espejitos Para desconcertarlos Si ganamos Y es como Pero, pero, pero ¿Por qué mierda No hiciste eso antes? Y los jugamón No tienen ojos Aparte Tal cual Y además es como Tipo Te dicen que Cauterimon Es un Digimon Insecto Que no tiene cerebro Que solamente tiene instinto Sí Y jugamón Es su eterno rival Están todo el tiempo Peleando par a par Sí Se supone entonces Que jugamón También tiene cerebro nulo Porque si jugamón Tiene un cerebro Y todavía no se culió A su enemigo natural Yo me estoy preocupando Ahí Y el hecho de que No tenga cerebro Significa que esa estrategia O sea, no deberían Haber tenido estrategia En primer lugar Esos jugamón Espera, los jugamón No tienen ojos Supongo que se Guiarán por sus solos Otras cosas Pero no No tiene ojos A él no No sé A parte de Cunemón Tiene esas franjas negras Y el perfil te dice Que son sus ojos O puede que sí Tenga ojos entonces Pero bueno Que se yo O sea Pero igual Es como Es estúpido Entonces claro Se ponen a agarrar Y a super ultra mega Luchar Y acá tengo que decir Bueno Acá están los cristales Increíble También tengo que Destacar esta escena La secuencia del Cunemón Realmente Estuvo bastante bien Y en este momento También Greymon Se acuerda Que puede evolucionar Y pasa lo que hubiera Pasado al principio Del capítulo El tipo tira Su giga storm Y hace mierda A un punto A todos los jugamón De un golpe Que bueno Increíble Ahí fue como La mierda de todo La mierda de todo Básicamente Es que después Como decís vos Yo estaba parecido Entre el Cautilima Bueno tenemos cerebro Y evolución El capítulo Puede terminar hermano Y es como perfecto Increíble Y acá tenemos La secuencia De animación Que estuvo bastante chida La verdad Los golpes estuvieron bien O sea Era bastante fluido Y es una lástima Que Todo sea basura En el contexto La escena también De ataque especial Estuvo muy bien hecha Me gustó mucho La verdad Esa escena final Cuando empiezas a girar Y todo Como que está re bien hecha Pero como decís vos Ya está Como que me des Dos escenas bien animadas En un capítulo De 18 minutos De pura mierda Y excusa sin sentido Para todo Totalmente No me paga No me paga O sea No vale de nada El factor estético Si realmente Lo que estás contando Es una basura En este ámbito Y encima Hay tanta moraleja Que literalmente Coyiro 5 segundos después De que se da cuenta Che Tengo cerebro Soy inteligente No te voy a usar La compu ¿Qué hace? Oh mira la compu No de vuelta Coyiro Si Free Fire Coyiro ¿Qué estás hablando? No hay internet Oh cierto Entonces nada Entonces nada Bueno y tal cual Dice la gente Que cada vez Son menos consistentes Con el tamaño De MetalGreymon Que las evoluciones Que estilo otro Hay muchos errores Hay muchos errores Igual que no quise poner Porque Porque bueno Están ahí como que Drástiquismiquis Bueno es que A ver Si te gusta que te escupan En la cara Que se yo Cosa tuya Pero o sea También O sea La realidad Es que yo Dejando de lado Pero más aparte He sido muy amable Con 2020 Porque me da penita Pero tiene un montón De problemas De guión Como lo ves Y decís Flaco ¿Qué está pasando acá? Y es como bueno O sea Está Pero bueno El capítulo termina ahí Con los protas Todos chidoris Güeas Y después hay una escena Que termina la escena De principio Donde Al final Llama a todos Y hace a subirse a Kakumon Yo ya sé Ya está dormido Pero bueno El tipo dice No sabes qué Yo sí soy buena onda Y termina el capítulo Resumen El capítulo Esforzó absolutamente todo Es una lástima Que tenga escenas de animación Que están muy bien logradas Pero básicamente Una porquería O sea No hay por dónde agarrarlo Literalmente En ese ámbito Mira A veces A Kakuja me puso algo Que Yo no tuve en cuenta Que para El capítulo Este que viene Yo gente No pude verlo entero Así que probablemente Me retire Para no Porque no tendría sentido A cote mierda Sin saber Pero llega a ver la mitad Y literalmente Se manda un hueco Tan duro Al principio Que ya está Me perdió De todo el resto Del capítulo Pero bueno Dejamos todo de lado Copiaron ustedes El capítulo gente Ya que estamos Como siempre Antes de pasar al siguiente Así que pueden dar Sus opiniones Al respecto Y tal No le pidan Le estoy pidiendo Le estoy pidiendo A la serie Que simplemente Sea coherente Con lo que muestra Esto Es todo Es lo único Que estoy pidiendo Creo que es lo mínimo Que alguien puede pedir Cuando consume Un producto De índole narrativo Que sea consistente Con lo que muestra Creo que si pedís menos Tenés problemas O O O sos muy conformista Pero bueno Ahora Si pese a eso Lo querés ver Y estás consciente De los problemas Que tiene Pero no te importa Es un tema diferente Como siempre dije Digo Super es una porquería Y a mi me va y viene O sea Si alguien dice Que es una porquería No lo voy a discutir Porque es una porquería Hermano O sea No me ponen a agarrarlo Pero me entretuvo En base a lo que yo quería ver De las perfect Fue la más afable Y como que Ya a este punto Son super injustificables Entre más perfects hay Así que Es Menos afable Porque No A menos No está en tri ¿A qué punto? Digo Su nivel de guión No es diferente Si no es tri Es porque Si existe Si existen cuidados En cosas que no son el guión Como El trabajo investigativo Que hacen Para elementos de Digimon Que después se pasa por el culo Pero bueno No se está ahí Y cosas de animación Pero obviando esas cosas En la historia Bueno Está ahí Digimon Nunca ha sido ocurrente Creo que deberías ver Nuestras series Universo 2020 Solamente porque Al menos la trama Parece ir A avanzar Y hacer cosas Y no están Relleno todo 20-20 o aventura 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 1929 Tenía esperanzas Ahora lo veo Medio En fin Creo que hasta acá Dejamos el capítulo Como tal Vamos a pasar con el que sigue Así que nada Cuja ¿Vas a decir algo? Ok Cuja tuvo que agarrar Y hacer cosas Así que bueno gente Antes de pasar al capítulo Que sigue Primero voy a dejar grabar Nos vemos en la siguiente En la siguiente grabación Así que Hasta la próxima